Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles, y en este programa os contaré cómo viajar desde España hasta Francia en tren con silla de ruedas. Este servicio se produce por la unión de dos especialistas de alta velocidad, Renfe española y SNCF francesa. La oferta tiene la denominación comercial de Renfe-SNCF en cooperación. Por tanto, Renfe y SNCF se asocian para aportar lo mejor de su conocimiento, experiencia y saber hacer al viajero internacional. Para reservar nuestro billete y viajar en tren de alta velocidad hasta Francia, os recomiendo que contactéis con el servicio de atento, que funciona perfectamente, y ellos se encargarán de sacarnos el billete, de coordinar que nos suban en la estación de origen, que nos bajen en la estación de destino, que recordad, será ya en Francia, y que a la vuelta nos suban al tren en Francia y nos bajen en el tren en la estación de destino de España. Recordad que el teléfono gratuito es 911-214-0505. Bueno, nos encontramos en el tren de Chiquierre-Corne, Madrid, hasta Marsella, en Francia, y nosotros vamos hasta Perpignan. Esta línea, además, nos puede llevar, entre otras ciudades, a Nargón, Nimes o Avignon. Y, por supuesto, como hemos comentado, a Marsella. Si salimos desde Barcelona, las posibilidades se multiplican. Tenemos varios trenes que nos pueden llevar a París, Lyon, Toulouse o Carcassonne. Todos accesibles con silla de ruedas y atendidos en España por el servicio de atento y en Francia por el servicio de Azex Plus. Bueno, ya estamos subidos en el tren AVE, que nos va a llevar hasta Zaragoza. Y es un viajecito de unas cinco horas. Y, bueno, pues muy agradable, pasando por sitios muy hermosos. El tren, además de Perpignan, nos llevó a Nargón y a la ciudad de Nimes, pero de esto hablaremos en próximos programas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!